El director de Mental Tech aquí en Tijuana. ¿Cómo estás, ingeniero? Buenos días. Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí contigo este día. Oye, pues para quienes no conocen todavía qué es Mental Tech, vamos por el principio. ¿Qué es Mental Tech y qué le ofrecen a los tijuanenses? Claro que sí. Mental Tech es el mejor programa de lectura que existe actualmente en toda Latinoamérica, donde una persona puede alcanzar a leer 2.000 palabras por minuto, pero teniendo un 100% de comprensión. Es decir, que pueda leer un libro de 100 páginas en 10 minutos comprendiéndolo todo. Esa parte creo que es la más importante. Muchos nos impactaremos de entrada, ingeniero, con el asunto de la lectura rápida, por llamar de alguna manera. Ah, voy a poder leer muy rápido. Pero la clave, digo, eso es muy valioso, obviamente. Pero lo valioso es que vas a entender el 100%. Eso es algo que destaca también. Y creo que le diste algo muy interesante. Mira, cuando yo hablo, o cuando nosotros aquí en Mental Tech hablamos de 2.000 palabras por minuto, o que mucha gente que ya nos conoce dice, ah, el curso de lectura rápida. Pero no nada más es eso. Es que hablar de 2.000 palabras por minuto es mucho. Una persona normalmente está leyendo 150, 200 palabras por minuto. Pero hablar de 2.000 palabras quiere decir que ya potencializaste todas tus habilidades intelectuales, que a eso es a lo que nos vamos a dedicar. Primero, tomamos a una persona, revisamos cómo está actualmente en su lectura, cómo está en su comprensión, retención y velocidad, y de ahí partimos para hacer estrategias y eliminar todos los vicios de lectura, malos hábitos. Como cuando estás leyendo y te quedas dormido, o te distraes con facilidad, o tienes que repasar muchas veces para poder entender. Es porque tienes arrastrando vicios, malos hábitos de lectura. Los detectamos y entonces potencializamos la comprensión, la atención, la concentración, la memoria, tu capacidad de analizar y sintetizar, y provocamos que puedas razonar a una alta velocidad y que tu pensamiento se vuelva más activo. El pensamiento activo quiere decir que nos vamos a involucrar con tu tipo de inteligencia, si eres kinestésico, visual, auditivo, para que tengas una mejor técnica y un mayor rendimiento. Ese compendio de técnicas que tú aprendes son los que nos llevan a leer 2.000 palabras por minuto. Esa es la capacidad, la habilidad. Y bueno, que una persona no sale con 2.000, sale con 2.500, 3.000, 3.500, sí. Es lo mínimo que nosotros garantizamos a una persona es que pueda leer 2.000 palabras por minuto con el 100% de comprensión. Oye, pero esto que me estás contando, ingeniero, quiere decir que desde el momento en que yo me acerco a ustedes me van a evaluar y va a ser un aprendizaje personalizado. Exacto, exacto. Se maneja por medio de psicopedagogía y el seguimiento sí es personalizado porque no todos tenemos el mismo rendimiento en la lectura, no todos aprendemos igual. Es como en una clase, un profesor le da la clase a 30 alumnos y no todos los 30 alumnos sacan 10. Claro. ¿Y cómo te lo explicas? Si es el mismo profesor dando la misma clase a los 30. Porque por el rendimiento que tenemos, nuestra técnica de percepción de ideas, de palabras, de enfoque, nuestras técnicas de estudio simplemente son distintas. ¿Hasta cuántas personas, un maestro, un moderador, puede atender realmente de manera personalizada? Máximo tenemos los grupos de 9 a 10 personas. Entonces, ahí es donde también se marca una gran diferencia. Y la pregunta que siempre nos hacen, ingeniero, es ¿quién puede lograr esto? O sea, ¿qué personas, de qué perfil, de qué edad? Y también nos preguntan muchísimo, ¿en cuánto tiempo puedo lograr ese objetivo? Todo mundo, a partir de los 9 años de edad en adelante, cualquier persona puede tomar nuestro programa. 9 años hasta 15 años se maneja un programa infantil. Y de 16 años en adelante lo manejamos para adultos. La duración promedio de nuestro programa es de 4 meses hasta 7 meses. ¿Qué diferencia hay ese rendimiento en la lectura que tiene cada uno de nuestros alumnos? Pero está diseñado nuestro programa para que una persona lo termine en 4 meses. Muy bien. Entonces, yo a lo mejor traigo muchos vicios de lectura y me tardo a lo mejor 5 o 6 meses. Y a lo mejor alguien más jovencito que yo que no está tan enviciado de vicios de lectura. No tiene tantos vicios de lectura. A lo mejor puede acabar en menos tiempo. Entonces, ahí también está la personalización. Es relativo. Mira, lo que hacemos es que hay un entrenamiento de lectura que todos tenemos en nuestra escuela. Primero, segundo, tercer año de primaria. Y como son chicos, los pequeños, los de 9 años, hay que tomar esa inercia de ese entrenamiento y provocar que no haga vicios de lectura. Pero sí la duración va a ser un promedio de 4 meses. Y un adulto, lo que hay que hacer es corregir desde un inicio la lectura por esos vicios que ya se tienen. Entonces, se corrige y sí se puede tardar tal vez hasta 5 meses. Pero lo promedio también es 4 meses. 4 meses. En promedio 4 meses, pero además asistiendo con ustedes a sesiones. Ajá. Una hora a la semana. Realmente es muy cómodo porque nosotros buscamos también adaptarnos a las necesidades actuales. Porque hoy día tú le preguntas a alguien, oye, mira, el programa de lectura, métete a estudiar. Ay, no, es que no tengo tiempo. Y no, no es verdad. O sea, tienes una hora a la semana para poder hacer el programa. En una hora a la semana. Obviamente también se dejan tareas, ¿no? Pero las tareas no son lecturas. Porque si tú ya tienes que leer por tu trabajo o por tu escuela, eso entra a aplicación. Ah, muy bien. Pero si tú no lees nada porque no tienes el hábito, porque no te gusta hoy día la lectura, entonces vamos a hacer estrategias para que tú empieces ahora a tomar la lectura por gusto. Ya empieces a, que cuando finalices el programa, tú termines con cuando menos dos libros a la semana de hábito lectura. Entonces, también esto nos ayuda a convertirlo en algo gozoso, pues. En un asunto que como tiene que ser la lectura, tiene que ser un placer. Ajá. Y entonces empiezo yo a asociar ideas, pero tú nos ahondarás en ello, ingeniero. Cuando de repente digo, no, es que no me gusta leer, no, es que me aburre, no, es que lo leo y no entiendo. Son estos vicios de lectura. Exactamente. Y es muy difícil que una persona acepte que tiene vicios de lectura o que diga, ah, es que yo no sé leer. A diferencia de decir, no, es que me cuesta trabajo, no le agarro la... No se dan cuenta que son vicios de lectura únicamente. Ahora, también para las personas que leen mucho, que son intelectuales y nos dicen, no, es que yo no quiero leer rápido porque yo quiero disfrutar la lectura. Sí, para eso también es nuestro programa. No quiero decir que porque leas dos mil palabras por minuto, todo lo vas a leer así, rapidísimo. No, 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 no. Hay un error. Hay que controlar también la lectura. Esa es tu capacidad. Eso es tu habilidad. Es como un corredor, corre 100 metros planos en 4, 5 segundos, 6 segundos. No quiere decir que todo el tiempo está corriendo así, ¿verdad? Cuando lo requiere, lo va a lograr. Exactamente. Es su condición física. Su cuerpo está bien, su mente está bien. Es a lo que me refiero con las dos mil palabras por minuto. Sí, una persona, no todo lo va a leer rápido, o sea, no todo está hecho para leerse rápido. O sea, también voy a aprender los diferentes modos de lectura. Exacto. Al finalizar el programa vas a saber qué leer, cómo leer, para qué leer. Es muy diferente leer una ley, una poesía, la Biblia. Entonces, tú tienes que saber qué tipo de velocidad le vas a dar, tu tipo de atención, la concentración y la atención a la lectura. Oye, ingeniero, ¿hay alguien que quiera acercarse a ustedes, que quiera más información, inscribirse? ¿Cuáles son las vías? ¿Cómo los encuentras? En nuestra página de Facebook, en Mental Tech Tijuana, ahí estamos. Ahí encuentran mucha información y más de aquí regional, ¿no? Y que nos llamen al teléfono al 634-0103 y con mucho gusto también ahí les vamos a dar mucha información acerca del programa. 634-0103, pero no te puedo, si no los reescuchas y televidentes nos regañan, no te puedo dejar ir si no nos das una promoción. Una promoción, sí, claro, vamos a dar una promoción hoy día de las madres, ¿sí? Para las primeras 20 personas que nos llamen y los 20 primeros mensajes de texto. Muy bien, excelente. A esos primeros 20 y 20 les voy a regalar el curso, el curso va completamente gratis, solamente tienen que pagar su material técnico didáctico. Entonces, los teléfonos son los siguientes. Para que se comuniquen a la oficina es el 634-0103. Repito, 634-0103 y con mucho gusto estás dentro de la promoción. Repito otra vez, 634-0103. Y si están ocupados, que nos van en un texto y en un ratito nos comunicamos, les hacemos una llamada, hacemos una cita. Es el 664-201-7607. Repito, 664-201-7607 y con mucho gusto estás también dentro de la promoción. Entonces, las primeras personas que marquen al 634-0103 o si no pueden marcar, me dan un mensajito de texto al celular del área 664-201-7607. Les das el curso gratis y solamente pagan su material ahí en Mental Tech. Solamente el material técnico. Ingeniero, muchísimas gracias. Por aquí te esperamos muy pronto. Y nada más hay que reiterarles, ya pueden empezar a marcar. Sí, sí, sí. Desde esta hora, que sea muy, muy tempranito. Porque es una promoción, entonces la promoción tiene una vigencia y tiene que aprovecharlo. Y ojo, porque vuelan, ¿eh? Tienen que apurarle a marcarle. 634-0103 o el mensajito de texto. Si ahorita ya está en la oficina y está su jefe y no puede ponerse a hablar por teléfono, pero sí puede mandar un mensajito de texto rápido, lo manda al 201-7607 y ya le regresan la comunicación y le respetan la promoción. Claro, claro que sí. Que nos llame. Hay mucha gente que ya nos conoce, que sabe de esto y están esperando una promoción como esta. Muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero. Y por aquí te esperamos muy pronto. Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias. Es el ingeniero Arturo Tellez, el director de Mental Tech aquí en Tijuana. Una pausa.